1, 1, 1, 1 1, 2 Transmitiendo en vivo por la mega 97.9 Julio en la calle Calle, calle Transmitiendo en vivo por la batata FM Julio en la calle Con 99 niemas de frecuencia ¿Te acuerdas este? Radio niema informando Radio niema Ese fue uno de los primeros youtubers ¿Ese fue uno de los primeros? ¿Te acuerdas de Azulito? ¿Te acuerdas de Azulito? Que era un tipo con una tambora y una guira Un chamaquito que cantaba La niña está triste Que tiene la Azulito, loco ¿Y qué pasó con este tigre? Famosos eran esos tiempos Pero ya pasó día Y Palito del Coco, ¿te acuerdas? Yo hice una parodia de Palito del Coco ¿Eso es una parodia? Sí, durísima, pila de views tiene Como 600.000 views tiene Esa parodia Yo me fui a Tantan a vender Palito del Coco Pero vamos a comenzar la entrevista Para que digamos eso más para lante Eso va Es el que va Si no pone ese La entrevista no va Es el que va No, es el que iba El de la gorra Mi gente de Julio en la calle No te hagas que ya vimos Diablo, parece que yo me fumo un filito ¿Viste eso todo? Yo no sé lo que es Mi gente Voy a aparecer ahora ¿Tú sabes quién es Big Meiro? Sí, sí Big Meiro Claro, claro Salud, shout out Para mi hermano Big Meiro ¿Pero cómo decir Big Meiro del podcast? ¿Él hace podcast ahora? Él hace podcast durísimo Oh, pero el rapero Big Meiro El control podcast Soy Boricua Yo sé que Big Meiro Pero que tú me hablas de podcast Porque yo no sabía que él hacía podcast Él tiene una vaina que hace podcast Oh, qué bueno Saludos para él Shout out para él Un pilar Pero ya, ya, ya Vamos a arrancar Tengo que arrancar con la energía correcta Manito Tú sabes que todo es energía Mira, te voy a la calle Aquí yo tengo conmigo A un amigo Un hermano Una persona que yo quiero Con cojones Pero feo En este podcast De Julio en la calle Yo tengo Alguien que yo quiero mucho Y que todos ustedes lo conocen Porque todos ustedes lo conocen Y lo conocen tanto Que lo han visto tanto Lo han visto crecer En las redes sociales Lo vieron en Vines Lo vieron en Instagram Y siguen Instagram Pero con Con ahora Un proyecto musical No alejándose de sus raíces Sino Que él Quiere construir Algo diferente Él quiere darle algo diferente A la gente Así que yo Recibo Aquí A mi hermano Yars Mi gente de Julio en la calle Un placer Casi un orgasmo Estar aquí Frente a tus cámaras Un orgasmo Sí, así que dice La mona del rap Melimer Yo le copié eso A Melimer Muchachos Yo me he burlado Pile Muchísimas entrevistas Con eso Dice que casi un orgasmo Casi un orgasmo Y eso fue Melimer Que lo dijo una vez Yo creo que fue En Robertico Un programa de eso Ahí lo dijo Y Melimer ¿Tú crees que ella Tiene muchos orgasmos? Melimer es dura Yo lo que sé Que ella es dura Es el tipo de mujer Que a mí me gusta La actitud de ella La actitud de ella Yo quiero una novia Tal vez no ella Pero una novia como ella Con la actitud de ella A mí me gustan Un poco así Como así Que tienen ese poder ¿A mí te gusta la mala? No mala Pero que tengan poder Que tengan poder Que me den mi galleta fácilmente Que te den tu galleta O sea que tú eres un hombre Que te gusta que te den tu galleta No, las mujeres Espérate Las mujeres así Para que me citen Y nos vayamos en frequeo Pero no dije que soy masoquista A mí me gusta el pseudo masoquismo Un poco Sí Que te amarran, Iván Sí, pero me gusta ser que manda Porque los pseudo masoquistas A veces les gusta que les metan cosas No, nunca es esa vaina Yarsiel, señora Yarsiel Una revelación Un fenómeno, loco La gente te quiere mucho a ti, Yarsiel Gracias a Dios Gracias a Dios Se debe, yo creo que Qué sé yo Como la naturalidad mía Porque Yo soy un chamaquito Tú sabes que tengo mi flow Mi chin de educación Y mi vaina Pero que yo soy un loco Que no le paro a nada Y yo me he atrevido a ser Tú sabes Soy uno de los pioneros En esto de los videos De las redes sociales Y fui de los primeros Que me atreví a hacer Muchas locuras Que quizás la gente veía Como loco antes Yo me atreví a ponerme mi peluca Me atreví a hacer mi cosa Tú sabes Muchas locuras Que hoy en día están haciendo Fui uno de los primeros Que me atreví a hacerlo Y tal vez por eso Que la gente ve esa originalidad En mí Y esa como Como esa naturalidad Yo en esto de los videos Yo en esto de los videos Y fue al principio A mediados del 2013 Por ahí Cuando comenzó Antes de que Instagram Viniera con los videos Porque Instagram Era una red social Antes solamente De fotografías Entonces yo comencé En YouTube Y Facebook Yo subí un video Que se llama Porque un dominicano No puede ser terrorista Y eso se hizo viral Y entonces A mí me siguieron Muchísima gente En Facebook Y yo crecí en YouTube Y Facebook Tú sabes Después de ahí vino Esta ola de Instagram Y ahí comenzamos A hacer lo que son Los videos de Instagram Los videos de Instagram Sí Ahí comenzamos Con lo de Instagram Estamos hablando De 2013 2013 2013 Precisamente abril 2013 Por ahí ¿Cuál tú crees Que fue el video Que te abrió ya Como que Como que el panorama Como que señores Este Garciel Que la gente Se identificara contigo Fueron muchos Te lo voy a decir Por orden De los primeros Que me abrieron Muchas puertas Y aparte de ese viral Que se hizo Que fue dominicano Porque un dominicano No puede ser terrorista Las parodias de Romeo Que yo hacía De propuestas indecentes Esas parodias Cogían millones de views Y la veía Muchísima gente Yo creo que el mismo Romero Compartía también Sí Porque yo Yo tengo un proyecto Con Johnny Marines El manager de Romeo Yo se lo mandaba a ellos Y ellos se curaban DJ Babyface Saludos para DJ Babyface También se lo mandaba a Romeo Los videos míos Y ellos se curaban Lenny y todos esos tigres Se curaban conmigo Ellos se curaban conmigo Entonces esos videos También el proyecto Con Rabia Peligro También me ayudó mucho Que todos los peloteros Nos subían Ese proyecto Con Rabia Peligro ¿Y qué pasó? Él está grande Él tiene su página todavía Él intentó devolver de nuevo Pero la escuela La escuela no lo deja Y eso Pero esos proyectos Con Rabia Peligro Me dieron a conocer mucho También un proyecto Vamos a su paréntesis ¿Cómo tú descubriste El talento de San Diego? Eso es bueno que lo hablemos Porque nunca Mira Él en Instagram Tenía como dos Tenía como dos o tres videos En Instagram Pero mira cuáles eran los videos Él tenía su carisma y todo Pero los videos Era un contenido de adultos Los videos que él tenía Eran de que él pegándole El cuerno a una mujer Él bebiendo romo Un Génesis Y qué sé yo Entonces yo le dije al tío Cuando el tío me tiró Y me dijo Yo quiero que tú Haga un video con el niño Yo le dije sí Pero vamos a hacer Algo de niño Porque él es un niño Y comenzamos a hacer videos Para cambiar esa temática Hicimos un video Que se trata de que Yo le estoy vendiendo Una vaina blanca Y cuando le llega El delivery Allá Una vaina blanca Es un peluche blanco Y ahí limpiamos la imagen De esa ratería Del romo Y de pegar cuernos A algo de niño Y después hicimos el video Que rompió los récords del mundo Que fue el de la olla Y el de los reyes Tío, mándame esa olla Y yo le dije Tío, mándame una bicicleta Y yo le dije Yo tengo una olla Mándame esa olla Que yo la vendo Y compro una bicicleta Ese video se hizo mundial Viral mundial Se fue Wow Entonces después de ahí Después de ahí Entonces El palito de coco Me ayudó mucho En República Dominicana Y la parodia que le hice A Francesca La de ánimo, ánimo Que le tiran unos tiros Que le tiran unos tiros Fui yo que lo hice Esos videos Fueron muchos videos Fue un conjunto Hice videos Katadari Yankee Le dio riposo Un video de Pacquiao Con Mayweather Cuando iba a pelear Mami, el negro Está rabioso Quiere pelear Ese video lo hice yo también Muchísimos videos Me ayudaron Tú sabes Fue un conjunto No fue un solo A la gente le gusta mucho El contenido tuyo Porque tú tienes una energía Tú y yo hemos hablado Anteriormente sobre eso Sí, sobre eso, sí Sobre la energía Todo se basa en energía En energía Todo es energía Decía Nicolás Tesla también Hasta una piedra Tiene energía Y entonces Hay dos tipos de energía Energía positiva Y negativa Y negativa La tuya es positiva Pero tengo que tener Mis pocos negativos Porque si no, no funciona Si no, no funciona Es el Yin Yang Todo lo bueno Tiene algo malo Y todo lo malo Tiene algo bueno En el caso tuyo Tú tienes más bueno Que malo Llega este momento En el que Yarsiel Yarsiel ya Era una figura Sí Reconocida muchísimo Aquí en Estados Unidos Pero también en República Dominicana Gracias a Dios en República Dominicana Y Gracias a Lance Ríos Viajé a Máscara Viajé a muchísimas ciudades Como a presentarme En ese mejor momento Yo estaba en mi mejor momento Y mi hermano me envió Un documental Del libro del secreto La ley de la atracción Oh claro Y yo vi ese documental Y eso me abrió la mente A mí Para un sinnúmero de cosas Brother Eso Al yo saber De esas leyes universales De la ley de la atracción Un paréntesis Ajá Yarsiel está hablando De un libro Todos ustedes lo pueden googlear Lo pueden buscar En el mismo YouTube Un libro Que básicamente habla Que todo lo que tú atraes Con tu pensamiento Tú lo puedes materializar O sea tú dices Yo quiero tener un Tesla Yo quiero tener Un apartamento De 30 millones de dólares No es que por tú pensarlo Tú lo vas a tener Sino que por tener Ese pensamiento Y con un plan En consecuencia Tú puedes lograrlo Si tú puedes hacer Que los planetas Se alineen Para eso Supuestamente Bueno Al yo descubrir Estas cosas Que existían Este tipo de cosas Tú sabías Yo estaba acostumbrado A lo normal Yo venía de República Dominicana Tú sabes Estudié normal Tú sabes Con honor y todo Me gradué Tú sabes normal Pero no estaba abierto A estas cosas así Veía a mi madrastra Utilizar ese libro Cuando yo era pequeño Pero nunca me interesé El punto es que Aprendí de esas cosas De esas leyes universales Y como que me motivé A ser positivo Y a como seguir Ese camino por ahí Que me abrió Ese libro Ese documental Pero Al aprenderle esa cosa En YouTube Me aparecían videos Recomendados De ese mismo tema De esos mismos temas Tú sabes Y comenzaron a aparecer Cosas espirituales Cosas como Los chakras Lo que los seres humanos Tienen por dentro Que el tercer ojo Que la glándula piñal Que si yo que Que comencé Que si yo que Para abrir eso Que si tú haces meditación Tú lo abres Muchachos Yo duré seis meses Meditando Yo duré seis meses Ahí viendo libros Leyendo biblias Que salieron antes De la biblia Leyendo verdades Que si tú te llevas De todo eso Te fuiste para los sumerios Brother Los sumerios Los anonaki Todo eso Tigre Yo vi Toda esa vaina Todo lo que tú te puedes imaginar Yo lo vi Entonces todo eso Se me metió a la cabeza Y ya yo no sabía ¿En qué crees brother? ¿Qué hiciste viajes astrales también? Estaba estudiando eso De proyección astral Sueños lúcidos Estuve en un trance Déjame contarte Lo que pasó con todo esto Porque tal vez la gente dice Ah esas son locuras Y toda la vaina Pero toda esta locura Se me juntaron Y no sé qué fue lo que pasó Pero abrí un portal O lo que sea Que comenzaron los demonios Atacarme Ya ese mundo astral Que existe Y eso Esos espíritus Y toda esa vaina Comenzan a molestarme A amenazarme Por cosas que yo sabía Etcétera Etcétera Y todavía yo me siento Tengo muy poquito de miedo Porque a veces A veces tratan de volver Y vaina muchachos Y eso Comenzaban a molestarme El punto fue que Comenzaban a molestarme Y yo traté hasta de matarme Porque yo no aguantaba la voz Eran voces amenazadoras Que sabían todo de mí Era como mi propio yo Amenazándome a mí mismo Que sabía todo de mí Y no podía Yo no tenía salida Por donde coger No había forma Y la canción del alfa Me sonaba No hay forma No hay forma Todas las canciones El diablo usa todo eso Brother Este mundo lo controla el demonio Lamentablemente Y yo aprendí eso Y aprendí a vivir con eso Y con el poder de Dios Todopoderoso Que me sacó de eso Yo rompí con toda esa vaina Y estoy ahora con Dios Y estoy Llevando el camino correcto ¿Tú sabes por qué tú estás aquí? Dámelo ¿Tú sabes por qué ellos no pudieron destruirte? ¿Por qué? Porque la luz que tú tienes Es más grande Que la tiniebla Amén Gobernar Amén Amén Mi hermano Un abrazo Te quiero Óyeme Nunca Óyeme Quiero que tú entiendas algo Yerciel Una luz Una gota De luz Una gota de luz Destruye Un cuarto de oscuridad Con una pequeña luz En un cuarto Tú alumbra todo el cuarto Así es De verdad Entonces tú tienes algo Que es positivo en ti No importa que tú tengas Este tipo de experiencias Yo también la tuve En una época de mi vida Pero no quiero entrar en detalles A profundo Porque la entrevista es contigo No, claro, claro, claro Y ya hemos hablado Atrás de cámara Y bueno que tú sepas de eso Lo que te quiero decir es Que lo que tú eres Y lo que tú reflejas Y te lo dije una vez Fuera de cámara Lo que tú reflejas La energía positiva que tú tienes Ha contagiado a mucha gente Gracias a Dios Y cuando tú eres una persona Que puedes irradiar Energía positiva a los demás Es difícil Que una energía Una energía negativa Te pueda destruir Julio, yo creo que ese es mi propósito Todo eso que me pasó Yo no entré en detalle Aquí súper detalle Pero ya más adelante Tal vez la gente sepa más Pero todo eso que me pasó Yo se lo agradezco a Dios Porque todo eso me enseñó Muchísimas cosas Que hoy en día Te estoy utilizando Para mi música Y todas esas cosas Tú sabes Hay muchas cosas Tú sabes Que aprendí de eso Y conocí a Dios Dios bajó Y me vio loco Y arrepentido Porque al yo Tener todo ese poder Y todo ese conocimiento Uno se aleja de Dios Entonces me alejé de Dios Y Dios me dijo Ah tú te crees igual que yo Entonces te voy a dejar solo Mira lo que va a pasar contigo Me pasó toda esa vaina Vi al diablo En persona Y me sacó Dios Y no muchachos Te lo digo en decir así Pero es lo que yo viví Fue un infierno Esa cosa en tu mente Solo por qué te puede pasar Todo eso El punto es que de todo eso Saqué Saqué algo bueno Y que yo creo Que yo voy a tener un testimonio Para hablar luego en el futuro Y llevar un mensaje bueno A la gente Tú sabes Es que tú no eres de luz Todavía estoy Lamento que no tenga La respuesta ahora Para dártela en esta entrevista Pero estoy trabajando Para quizás en el futuro Llevar un testimonio Y dar algo a entender De todo esto que me pasó Porque todavía Lo estoy asimilando Tú sabes Y lo abro contigo Porque tú sabes esa cosa Tú sabes que yo no había hablado De nada de esta vaina Antes Nada me había hablado de las cositas Tú pasas cosas en tu vida Que te llevan a un nivel superior Porque es que si tú siempre Estás en lo mismo En lo mismo En lo mismo En lo mismo Tú no vas a crecer Tú necesitabas pasar esto Porque tú eres una persona Que influye en muchas personas Y eso que tú pasaste Te va a llevar a un siguiente nivel No sé si tú me entiendes Lo que te quiero decir Sí, claro que sí Claro que sí A otro nivel En el caso En el caso tuyo Yaciel Esto Te hizo hacer Una Metamorfosis De comediante De las redes sociales Ahora A música Déjame explicarte Eso de música Que la música Yo lo hacía antes De los videos Tú sabes Yo hacía música Los que pueden ver Mis videos Ven que yo siempre Tengo mi estudio De grabación En el background Porque yo siempre He hecho música Y es tan tal Que he tenido éxito En la música También Yo hice un tema Con Johnny Marines El manager de Romeo Y Alcáner Tenemos un tema Hace mucho Que lo pusimos en iTunes Y toda la vaina No se pegó Pero está en mi trayectoria Ahí Después también Tengo una canción Que se llama Pasa la Juca Que en el 2014 La pegué También Un trap También Tú sabes Yo he venido haciendo música Durante mi trayectoria De comediante Porque para eso Fue que yo decidí Hacer videos Para promocionar mi música Pero entonces Ahora en esta nueva etapa Después que yo pasé Por todo eso Espiritual y todas esas cosas Yo entendí Que yo tengo que seguir Mis sueños Y Dios me dijo a mí Tú no te puedes morir Sin antes cumplir tus sueños Entonces yo estoy ahora Cumpliendo mis sueños Que es hacer mi música Que eso es lo que me llena De verdad Yo vivo la música Y pueden ver La diferencia ahora Que yo tengo A los temas que yo hacía antes A los que estoy haciendo ahora Que tengo un mayor conocimiento La música está mucho mejor Tú sabes Es una chulería Yo veo que tú le metes A tu música Muchos saxofones Y no se utiliza mucho En la música urbana Tratando de hacer algo diferente Tú sabes Porque es que yo tengo Toda esa música por dentro Hace mucho Y no tenía el conocimiento Para exportarla De adentro de mí Hacia afuera Y después llevársela al público Pero ya encontré La fórmula Gracias a Dios De cómo llevar eso A los oídos de la persona Tú me dijiste Tú me dijiste en un momento Que la música tuya Vibra A una Esos códigos No se pueden de aquí No se pueden de aquí La vaina es que la música tuya La vaina es que la música tuya Conecta con la gente Sí, hay truquitos y vaina No, porque eso está Eso está en los acordes Porque están los acordes mayores Bueno, la última música Que yo he tirado Es porque Se identifican con eso Yo estoy cantando Cosas con las que Se están identificando Y musicalmente Esos acordes Musicalmente Esos acordes Esas melodías Que se están usando Son alegres Y causan emociones En el cuerpo del ser humano ¿Me entiendes? Tú has ayudado mucho Influencer Taquilladamente Bueno, aquí Taquilladamente crecimos juntos Sí, trabajamos juntos Sí, fuimos a pagar El programa al principio Pío Ajá ¿Quién mató A este muchacho Rabia Peligro? ¿Cómo se llama? Sí, Rabia Peligro Cuando comenzó Yo he trabajado con todito Con todito Con todito Pero de ayudar Sí, tú sabes De qué vaina De apecharme Tú sabes Con Pío fue más Que yo me apeché de todito Porque a Pío yo lo vi así Loco Vino de la Alcarrizo De donde es mi abuela De allá De mi barrio De la Alcarrizo Teníamos muchas cosas en común Y yo lo vi así Yo me vi como en él Así como un niño chiquito Que acabó de llegar Desde República Dominicana Y brother Así solo Manito Yo dije Yo tengo esta plataforma Que nada más ponerlo ahí Le puede dar a él Le puede cambiar la vida ¿Me entiendes? Y eso fue lo que pasó Brother Yo lo llevé a mi programa Y comenzó mi público A seguirlo Y ese público Lo acogió Y lo llevó a otro nivel ¿Me entiendes? Lo llevó para allá Lo siguió Lo llevó Mira dónde está Pío Pío está lejos ¿Me entiendes? Pero todos esos seguidores Los primeros que están ahí Fueron de la página mía Que fueron Que esos tigres Pío le tiene que agradecer Mucho a ese público mío Que lo ayudó al principio ¿Me entiendes? No, claro Claro, eso fue una ayuda Que realmente lo ayudó A posicionar muchísimo Sí, pero Pío Pío siempre me menciona En todas las entrevistas Que él hace En todas las entrevistas Me menciona ¿Estás agradecido? Sí, es agradecido Siempre me menciona Me dice que le puse el nombre Que en una de las entrevistas Dijo que yo fui Que lo ayudé 90%, 80% A ser famoso Tú sabes Muchas cosas Estoy agradecido con él también De la manera en que Él se expresa de mí Tú sabes ¿La música tuya ¿En qué se basa? O sea, ¿qué es lo que tú Buscas transmitirle a la gente Con tu música? Ahora mismo yo estoy Buscando conectar Pero en el futuro Yo pienso llevar un mensaje No sé cuál es el mensaje Todavía Porque Dios me va a utilizar Cuando viene a ver Voy a terminar Haciendo música cristiana Si Dios me lo permite Con un mensaje positivo O quizás otro tipo De música cristiana Tal vez con un flow nuevo Más urbano Más lo que sea Pero el mensaje positivo De amor, brother Ahí es que está la vaina En el amor Y la fe ¿Me entiendes? Tener fe y el amor La fe y el amor Son las dos palabras Más importantes para mí Ahora mi mente ¿Me entiendes? Tú hablas mucho de amor Y mucho de fe Y todo eso Pero te han maltratado A ti aquí En el movimiento Sí, tú sabes Que a mí nunca me la han dado Por ejemplo en la música A mí nunca me la han dado Y yo tengo muchísimo conocimiento Yo toco nueve instrumentos Nueve Nueve instrumentos Yo te toco casi Todos los instrumentos De percusión Toco guitarra Un poco de piano Toco un poco de bajo Tú sabes la nota Sé de teoría musical Tú sabes Y estoy bien preparado Y estoy en el medio En el movimiento De hace mucho Los tigres me conocen Y vaina Pero nunca me mencionan Por ahí Por ningún lado Pero yo no le paro a eso Porque solo de menos Tú sabes Ya Mi trabajo va a hablar por mí Porque ahora yo estoy enfocado De verdad Y yo me di cuenta Que el trabajo es lo que habla Mi trabajo habló por mí hace mucho Ahora yo tengo que hacerlo Con la música también Y lo estoy haciendo Ya estoy callando boca Con esa canción Su madurez Los invito a que escuchen Mi canción Su madurez Yarsiel Su madurez Para que vean De qué le estoy hablando Muy bien Muy bien ¿Cuál es el tema promocional Ahora mismo? Estoy promocionando a mi manera El tema con Yanko Bars Como artista Que lo tengo en mi compañía ¿Eso es cual Que tú grabaste En Santo Domingo? Sí, sí En República Dominicana Con el Ojeski Con Cacaramuza Sí, Cacaramuza La gente es tuya Saluda a Cacaramuza Ese chamaco Ha seguido mi carrera Ya hace mucho Y me conoce Eso Yo me sentí bien Al darle ese proyecto a él Como él me conoce Él sabía Cuál era mi visión Y todo Se lo expliqué Y él Tornó ese video A su manera Y hizo una chulería Y me encantó De verdad Que sí Vamos a promocionar Pronto Vamos a promocionar Ese video fuerte La gente está Porque tiene poco view La gente tal vez cree Que todavía eso Ya no va a dar para más Deja que yo Ay, coño Buen punto Que tú acabas de tocar ahora mismo La música ahora se maneja diferente Y se mercadea diferente Sí ¿Cómo tú pretendes promocionar tu música Ahora en esta nueva En esta nueva era digital? Atacar en lo que yo soy un experto En las redes sociales Redes sociales Y las tiendas digitales Yo me estoy empapando De lo que son las tiendas digitales Yo estaba empapado antes Pero no muy en lleno Pero voy a juntar Ese conocimiento que tengo De las redes sociales Junto con las campañas publicitarias De YouTube Instagram Tú sabes Y Facebook Y también con las campañas Que se hacen en Spotify Y en diferentes plataformas digitales Tú sabes Estoy visitando las oficinas De las plataformas digitales Conociendo a los encargados Tú sabes Me estoy empapando de todo esto Porque también Yo no sé si tú sabes, Julio Yo tengo mi joseo Yo también hago publicidad Y cosas Tú sabes En diferentes páginas También tengo mi estudio de grabación Que grabo Muchos nuevos talentos Y artistas reconocidos En mi estudio también De grabación Pero seguro El estudio de García Y la calidad es buena también La calidad 1A Sí, sí El estudio que tuve en la foto Es el estudio de D.Element De Brugaldi Que ahí yo estaba trabajando Los otros días Ahora estoy trabajando En el estudio mío adentro Que es otra foto Que yo subo también Pero esa es la foto Como productor Tú estás trabajando también Sí, sí, sí Como productor Y tengo ingenieros Que trabajan conmigo Y me masterizan Y me mezclan Cuando yo no estoy muy ocupado Tú sabes O sea, que un nuevo talento La mejor opción Para poder grabar un tema Es en el estudio Yo creo que es conmigo Porque los precios Son los mejores Yo trabajo por temas Tú sabes Yo sé que ellos no pueden Como dijo Capuchino Ahorita que estaba aquí Yo no puedo Es difícil pagar por hora En el estudio Entonces yo se lo acomodo Y le digo Que yo te voy a hacer El tema completo Por tanto Por esto y por esto Vamos a buscar la pita La compramos por ahí barata Tú sabes Se lo acomodo Y aparte de eso Le doy publicidad En mis redes sociales Cuando graban el tema Conmigo Ellos no tienen que pagar Esa publicidad Tú sabes Yo creo que hasta ahora Es una de las mejores Y da tu número también Para que te tiren ahí Bueno, me pueden contactar 646-287-1367 Repítelo 646-287-1367 Le pueden dar para atrás Si no lo vieron ¡Alvido! ¿Tú crees que estamos en radio? ¡No puedo parar! ¡Coyo, Julio! Tú estás burlado Sí, la vaina Se ha puesto interesante Mira, le iban a cedir Que corta Pero se ha puesto interesante Yo te dije Yo te dije Dime qué es lo que viene Ahora para 2020 Porque ya el 20... Este año se fue ya 2019 se fue Bueno, ahora mismo Estoy buscando Lo que son los inversionistas Para mis proyectos Tú sabes Porque Yo tengo ya la plataforma Tú sabes Pero lamentablemente Ni teniendo una plataforma Hoy en día Es suficiente Para tú Dar a conocer Un trabajo Más musical Es bien difícil El trabajo musical Darlo a conocer Pero estoy haciendo La música Correcta Es lo primero Tengo ya mi fórmula De crear mi música Que me está funcionando Ya yo lo que tengo Que llevar eso Al oído del oyente De la gente ¿Me entiendes? Promocionarlo Lo más que pueda Pagar la influencer Para que me hagan Video con mi música ¿Me entiendes? Hacer campañas De YouTube Campañas de Instagram Publicidad digital Yo me sé Todos esos trucos Tú sabes Yo sé Voy a hacer mis challenges Mis cosas Tú sabes Todo eso viene Todo digital Estrategia digital Estrategia digital Eso es lo que viene Por ahí Con esos temas Vanito Algo más que tú quieras decir No, ya Gracias mi gente Y gracias a los que han estado Conmigo Los que han estado conmigo A pesar de todo Lo que me ha pasado Los que han permanecido Saludos para Elizabeth Allá en Providence Mi amor Te quiero mucho Tú siempre permaneces conmigo Y todos ustedes saben Quienes son No lo voy a mencionar todos Porque ustedes saben Pero los amo Bueno, gracias por haber estado Conmigo en esto que se llama Julio en la calle Loco, tú sabes que te quiero mucho Te quiero también, mi hermano Mi gente es Julio en la calle Esto fue Julio en la calle Ya, él despidió Nos vemos Está bacano, tú ves simple No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Gracias por ver el video.